hola entusiasta de la geopolítica no no era acá hice un vídeo en el otro canal acerca en mega mega visión mundial sobre áfrica sobre el crecimiento demográfico de áfrica y como en realidad no estaba no estaba siendo detenido tan rápidamente como algunos pensaban y cuando digo algunos digo yo y digo bueno algunos expertos también no digo que soy un experto pero bueno es así y bueno entonces el tema es que como en el anterior vídeo estuve pensando mucho en la cuestión de el postmodernismo como es el la humanidad entró a esta etapa postmodernista occidente principalmente pero el resto del mundo también no es que no está también está ahí pero áfrica áfrica parece todavía inmune a algunas cuestiones del postmodernismo y especialmente el áfrica negra en la áfrica negra parece inmune a algunas cosas como que no le agarra tan fuerte como a otros está bien está lo que siempre digo yo están más atrasados en todo que el resto del mundo no están así tampoco porque por ejemplo lo tenés a sudáfrica sudáfrica es un país dentro de todo adelantado que comparativamente a otros países del mundo no le está yendo tan mal botswana namibia no está tan mal no es un desastre total las hay chelas y las hay cheles también es tampoco es un panorama complejo bueno así en general está un poco más retrasado el tema de la urbanización del vídeo sobre la urbanización y bueno áfrica no está urbanizada realmente y también en nigeria en particular que me parece como la probable cuna del afrofuturismo y como probable cuna del afrofuturismo lo que me llama la atención nigeria y el otro país del norte que si lo digo youtube me no le gusta que lo diga pero está acá este país qué pasa con nigeria vos tenés un caso muy particular en el cual de una una ciudad una ciudad de millones de personas 15 millones de personas y en este lugar las mujeres dicen ya es que tengo ganas de tener muchos hijos más de tres o tres lo que es es sorprendente no porque uno pensaría que frente a estímulos similares la gente actuaría de manera similar y cuáles son los estímulos similares que cuando la gente vive en ciudades tarda en notar tanto en bajarla la cantidad de hijos pasó un caso similar en argentina no similar justamente lo contrario no sé por qué es similar cuando llegaron los inmigrantes de italia y de españa y de europa y muchos lados del mundo a principios del siglo 20 fin del siglo 19 que llegaron un montón vos tenías que muchos fueron a la zona pampeana y a las ciudades del del este y como rosario como buenos aires principalmente buenos aires y un momento que la la tasa de fertilidad bajó muchísimo no me acuerdo si fue entre el 10 y el 20 o el 20 y el 30 de la tasa de fertilidad en argentina altísima y bajó en gran parte porque la gente de las ciudades muchos de estos inmigrantes habían bajado su fertilidad muchísimo bueno porque estaban asinados entonces la gente empezó a tener menos hijos bueno en lagos no pasa eso sino acá no acá no hacemos esas cosas y tiene muchos hijos todavía entonces enlazándolo ahora sí por el que vea el vídeo porque estoy subiendo y el zoom estoy me estoy volviendo loco con eso no sé qué me pasa está una posibilidad porque el mapa mismo que vengo haciendo yo en el cual el negro del color negro este color oscuro significa una fertilidad por debajo de lo que se necesita para mantener una población estable es decir que si esa fertilidad continuar indefinidamente esas poblaciones desaparecerían realmente no se puede saber si eso sucederá o no el azul es el la fertilidad alta y el amarillo es una fertilidad de más de 2,1 pero menos de 3 entonces en realidad el mapa está mal ya lo voy a decir desde ahora el mapa está mal porque vos tenés países como turquemistán estaba viendo que bajó muchísimo países como túnez que también bajó muchísimo lo tengo que cambiar el mapa porque de hecho hay más países en negro y hay más países en amarillo y menos países en azul es decir menos países que tienen más de tres hijos menos países que tienen más de tres hijos en azul sería país tiene más de tres hijos amarillo entre 2 y 3 y negro menos de 2,1 perdón amarillo entre 2,1 y 3 y en negro menos 2,1 y 0 en el no hay ninguno en cero igual entonces aquí voy con todo esto si se puede ver en el mapa mismo se puede ver esto me llama la atención no sé si lo mal voy a tirar más para atrás sorry 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 se va a ver medio raro pero no importa y mira se está formando algo muy hermoso algo muy lindo voy a cambiar igual el color del lápiz y puedo si me deja la computadora a ver computadora ayudarme por favor puedo poner un verde no pero para si no pero verde no azul no bueno un blanco un rojo ahí está un rojo bueno acá tenemos bueno entonces tenemos américa por ejemplo que va a estar todo negro excepto bolivia igual bolivia estas cifras para mí un breve tangente esto mentira esto ves acá este mapa está desactualizado porque para mí por ejemplo venezuela venezuela debe estar una entonces alma decir que las mujeres venezuela tienen muchos hijos ahora mentira después todo el que el caos que fue eso tienen pocos hijos en centroamérica ya también venía bajando mucho quedaría guatemala pensé porque marco bolivia bolivia haití como poblaciones que tienen muchos hijos pero lo veo muy poco probable de que lo mantengan a ver cuánto tiempo lo pueden mantener también es él se les está metiendo el postmodernismo por todos lados y los otros países también en este caso específico venezuela me parece que es el más subido que ya para mí ya de lo debería pintar negro porque no hay datos ni datos de nada venezuela no hay datos pero estoy seguro que es y las mujeres tienen menos de dos hijos cada una pero bueno y sea como fuera en un en un par de años ya está después europa ya está todo negro hacia acabo a toda la zona del sudeste asiático excepto papúa nueva guinea ponele también va camino a a negro mongolia también sigue bajando yo estoy me fijo cada tanto para ir modificando el mapa también esto bueno lo que quedaría sería hacia central que en realidad no yo lo puse todo azul es y más de tres para mentiras hay varios que son menos de tres lo tendría que cambiar también y quedarme medio oriente que acá le veo un poquito más de que va a durar un poquito más pero cuánto puede durar 20 30 años más como mucho como mucho y yo no creo yo creo que menos aquí voy con todo esto a bueno inclusive yo diría que el cono sur de áfrica va a bajar y aquí voy con todo esto voy a algo parece que no había nada pero voy a algo lo que va a pasar va a hacer que uno va a tener acá una zona del mundo el áfrica negra el áfrica negra excepto el cono sur de áfrica ahí toda esta zona esta zona de del mundo va a ser donde la gente todavía tenga hijos donde la gente tenga más de dos hijos y todo el resto del mundo todo el resto del mundo va a ser una zona donde la gente tenga menos de dos hijos entonces vamos a tener una especie de afrocentrismo en el sentido que la población humana va a seguir creciendo acá mientras que en otros lados la población humana se desploma estrepitosamente a menos bueno seguramente norteamérica va a robar población de distintos lados lo mismo que europa occidental pero europa oriental chao europa asia oriental chao sudamérica chao olvídate sudamérica chao también esto también puede ser que sigan robando poblaciones de la inmigración mientras puedan porque ya un momento que no van a poder y el único lugar donde va a haber para robar va a ser áfrica y no áfrica cualquier áfrica el áfrica negra el áfrica negra entonces acá está la pregunta porque uno podría dar vuelta a la situación decir bueno áfrica el gran continente del subdesarrollo de la marginalidad del atraso y si lo damos vuelta y decimos áfrica cuna del futuro y si lo damos vueltas y decimos áfrica la salvadora de la humanidad porque si las cosas siguen como siguen y no empeoran puede ser que empeoren también qué va cómo va a ser el resto del mundo lugares inmensos ciudades enteras despobladas enteras ciudades enteras despobladas pueblos despoblados ya está pasando eso cuando hice un vídeo sobre europa y en eso en europa están prácticamente vacías no hay nadie que estaba llena de gente y no hay nadie de algunas zonas de españa de alemania de polonia o en el este europeo es un desastre total son las ucrania inmensa de bulgaria y bueno de todo el par del continente que se están despoblando de bueno italia tiene también grandes zonas que se están despoblando bueno esto se va a replicar se va a replicar en el resto del mundo a su momento de china a ver grandes zonas despobladas en la india no no lo voy a nombrar porque es otro fue mucho más natural la transición así que no creo sea tan desastrosa pero gran grandes partes del mundo a ver zonas despobladas y cada vez más grandes cada de más grandes y mientras que acá está lleno de gente mientras acá está lleno de vida de personas que quieren vivir quieren hacer cosas y lo más interesante o el punto que me parece interesante es que inclusive las ciudades hacinadas espantosas no todas las ciudades hay muchas ciudades fracas son lindas pero la periferia y con la gente quiere seguir teniendo hijos como era impulso de vida muy grande en áfrica que tal vez desde la ventaja sobre el resto de los pueblos del mundo a los pueblos africanos le den una ventaja y tal vez dentro de esas ciudades africanas exista una un antídoto al postmodernismo una vitalidad que es supera a el postmodernismo es una obviamente es una idea que acabo de tener no 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 es nada serio no se lo tomen tan en serio por favor que no venga nadie acá tomarse lo súper en serio hacerme un comentario como a ver está este canal es para pensar para pensar uno pienso tira ideas puede ser que sean más o menos acertadas poco acertadas o nada acertadas estoy tirando esta idea y aquí bueno ya que se debería ese bueno tal vez tienen que ver porque yo me lo veo no 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 por una raza biológica no te les tenga que ver con cómo se vio el colonialismo en el áfrica negra tanto árabe tanto la invasión árabe como la invasión europea no no voy a decir solo los europeos no los árabes también es un desastre en áfrica bueno los chinos ahora también menos que los árabes y los europeos pero igual bastante neocoloniales no hay algo ahí que le da al africano una visión del mundo que trasciende lo que serían los incentivos materiales que tan fácilmente doman y doblegan al resto del mundo al tener esta opresión constante a esta serie de humillaciones y derrotas tal vez le dio al africano esa conciencia de decir bueno lo material a ver vinieron me hicieron pelotas siempre siempre tuvieron más que yo siempre tuvieron más que yo entonces ponerle más valor a otras cuestiones de la vida entonces ser inmunes a esa pobreza extrema en el sentido que no les da pueden ver lo bueno en esa pobreza pueden ver lo bueno en la fertilidad y la proliferación en si lo bueno en sí que tiene y no dejarse llevar por lo malo mejor dicho no dejarse dominar no dejarse acobardar por lo malo de esa situación pues ahí es una mentalidad un tipo de mentalidad que sea lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a este proceso urbanístico tecnológico inteligencia artificial postmodernismo cuando todo lo que se está viendo ahora y vaya más allá si es así la solución no sería meramente abrir las puertas a la inmigración masiva de africanos a todo el mundo no sólo a europa todo el mundo américa latina américa del norte asia esa central medio oriente a todo el mundo no sólo eso sino abre que me parecería más importante abrirle abrir la mente hacer así también si es que las naciones del resto del mundo quieren sobrevivir abrir la mente hacer así cambiar la mentalidad y trascender esta materialidad que parece que domina todo viste obviamente no es a ver es más complejo no es solamente los incentivos materiales hay una ideológica súper fuerte pero creo que se entiende lo que quiero decir así que bueno vamos hacia el afrofuturismo donde nuevamente desde áfrica salga a la nueva ola que va a colonizar el mundo para darle un nuevo capítulo a la humanidad tal vez hay que copiar los africanos tal vez los africanos terminan sucumbiendo al igual que el resto del mundo a las mismas tendencias no lo sé está por verse pero bueno quería traer esto por lo menos para ir reflexionando acerca del fin de la historia el postmodernismo que viene después siguiendo la línea con el anterior vídeo si no lo vieron véanlo seamos todos trans se los recomiendo doy vuelta soy muy medio voltero pero va a puntos que creo que vale la pena pensar y no se escuché ningún otro lado así que tal vez lo están diciendo todo y yo no lo sé no sé díganme ustedes bueno gracias a mis patron y gracias a todos y no